Bueno, pues estaba con un insomnio a eso de las 3 de la mañana y de repente veo este video youtubero y como me gusta ver los videos japoneses porque siempre les pasan cosas muy raras que no te puedes explicar, dije pues voy a verlo, además de que la portada estaba así como un carrito, como un carrito de esos, pero cayéndose, entonces dije pues voy a ver, pues empieza el video acá muy parándose es una casita con llantas, que aparentemente toda esta gente lo jala a bajar el volumen decía que era una casita con ruedas y toda esta gente lo está jalando entonces de la nada todos se ven muy relajados de la nada empiezan a correr lo que tienen estos están muy organizados empiezan a correr así de la nada y como pueden ver hasta hay gente platicando hay gente muy 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 relajada, aquí apenas están subiendo este, pero de la nada algo les dice que corran y salen a más ahí pasó y ahí, de ahí salieron lo total de que la gente que vaya arriba empieza a tirar borras empieza a tirar borras son animadores estos son los animadores de freno les digo animadores de freno los que están, los tres viejitos que están aquí atrás este, bueno, tres vatos y traen un abanico y le están diciendo a los de atrás les dicen sola, sola, sola o fuerza, fuerza, fuerza o algo así yo les entiendo eso y atrás va corriendo el freno todas estas personas son un freno este, total de que aquí la cosa se pone muy rara bueno, y atrás del freno todavía corren las familias la porra las personas que pues están ahí con los con los que jalan este se puede ver aquí que la la cuerda los que van jalando la la casita con llantas este, pues son muchos, muchos, muchos este, metros que les gustan unos 100, 200 metros 100, 150 está larguísimo entonces este la cuerda son todas esas personas y hay niños van a de mero adelante este generalmente no hay muy pocas mujeres en esta actividad todavía no sé de qué se trata no estoy presentando porque quiero ver si alguien sabe o qué se imagina qué significa todo este ritual adelante van tres tres viejos adelante van a este siempre van a ir tres viejos son bueno digo viejos porque en comparación con el resto o sea pues se ven más veteranos pues si también hay personas este más veteranos que andan corriendo esto yo les digo que son contrapesos los que se cuelgan de aquí adentro de la casita viajan este mira me van diciendo fuerza ese es el momento que se cae bueno pero ahorita lo vamos a ver en detalle ok aquí esta cena se me hace muy curiosa porque están aquí esperando a que empiece como pueden ver aquí en el lado izquierdo hay una valla tirada y de repente empiezan a levantarla ya acá entonces este chavo va pasando y se pone se conviene a a levantar la valla se conviene a levantar la valla y no nada más levantar la valla sino que les ayuda a acomodar el todas las sábadas es muy padre esa actitud servicial de comunidad aquí van empezando entonces aquí es donde yo yo que traen están locos que bueno hay más posiciones aquí en la casita aquí están los tres viejitos están los contrapesos adentro están los músicos los músicos son los que traen unas campanitas traen unas flautas traen un tamborcito arriba va un vigía va un vigía ah pero adelante van dos van también dos este dos volantes estas dos personas que agarran aquí de unos mangos a la casita como pueden ver empiezan arrancan a maíz este a dónde van quién sabe bueno digo que no sé a dónde van porque están corriendo así alrededor de de un mercado de un mercado de un barrio así o sea no se ve en ningún lugar este como una capilla como un templo sintoísta así nada más empiezan a correr van gritando fuerza fuerza ahí va toda la porra este ahí como esto yo lo comparo como la pamplona como la pamplona como incluso los matachines por el hecho de que la familia iba detrás de ellos este echándoles porras también este como pueden ver empiezan a dar estas vueltas o sea por qué van están dando esta vuelta es peligrosísimo pero es un espectáculo entonces empiezan a verse todos estos y los arrancan ahí en la en la curva los arrancan están parados y los quieren arrancar todos todos arrancan en la curva entonces empiezo a ver que hay varios posiciones aquí dentro de las casitas drifting este están cuatro vigías aquí arriba además del porrista mayor a lo largo de la cuerda están los los de los abanicos todos los abanicos como pueden ver acá azotan los abanicos cuando se van acercando cuando se van acercando los este como como para darles una referencia auditiva y ahorita van a ver otra referencia aquí los si se fijan aquí el freno este evita que se caiga la casita aquí van los aquí van cuatro vigías aquí van cuatro vigías que les empiezan a echar este señales al freno los del freno van viendo para arriba ahí tienen dos tres también vigías en el freno que van viendo para arriba y también van escuchando a su a su a su intermitente como quien dice como ven ahí va el porre esta mayor vigía mayor aquí este es uno de los pocos este grupos que vi con con chicas los dos se destacan por traen molotitos aquí en la cabeza este hay algunos abanderados ahí van los 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 de los abanicos a veces se les fue muy bien se hicieron muy smooth este todos traen sus viejitos todos traen sus músicos todos traen los contrapesos el corrista y vigía mayor fíjense aquí como algunos de los abanicos les empiezan a pegar les pegan les pegan en el lomo a los a los de la cuerda porque quien sabe así como que tal vez para que usas demasiado fuerza usa la fuerza otra vez pero para ir en sentido contrario no sé porque hay una urgencia de pegarles para que las personas de las cuerdas pues se apliquen es fuerza bruta básicamente entonces me imagino que pues por eso les dan con el con el abanico no sé este hay otra posición ahí que me llama la atención bueno en todo momento las casitas casi chocan si pueden ver ahí se tuvieron que que parar tantito ahí están los viejitos todos asustados este porque en todo momento se pueden dar a la madre o sea traen locos y lo peor lo más loco de todo es que hay un montón de gente un montón de gente viendo el espectáculo o sea ahorita si ven el video completo se ve así o sea desde que cada grosa vuelta es así casi la muerte y toda la gente encantada de verlo por eso digo que es así como la pamplona es un espectáculo de alto riesgo aquí este aquí hay gente de ellos que sirven de frenos ¿se fijaron? ahora otra vez le dan con tanta fuerza que algunos de los frenos salen o sea se despegan se despegan y salen proyectados entonces este cada cada equipo cada porra de estos de las casitas tienen frenos tienen tienen este como de contención pues es un montón de personas que también están ahí esperando que la vuelta y si se disparan estos vatos los detienen o incluso también pueden llegar a parar las casitas para que no se caigan este aquí tuvieron la intención no alcanzaron pues es una casita muy pesada entonces pues si si este le puede hacer daño a alguien ahí está la casita que todos están esperando pum ¿qué pasó? demasiada fuerza le pusieron demasiada fuerza a la a la vuelta aquí es los que les digo de la contención pero guachense también aquí la cuerda con qué fuerza tiene la cuerda que en un momento dado se los jala a todos se los jala a todos aquí por cierto no pasó nada o sea bueno no le pasó nada a nadie pienso que no le jala pero y aquí los de la los de la contención como que intentaron este alcanzaron la casita pero no pues ya era muy tarde una vez más como ven aquí ya estaba la gente este arrastrada aquí los la los contrapesos luego los altos toda la gente que estaba aquí los viejitos los viejitos nomás se apachorran y caen del ladito este y la y aquí la barrera como que los van viendo y nada más hacen la la finta pero obviamente pues ya es muy tarde como para ganar la cuerda también también los los jala tremendo luego luego se organizan este empiezan a dar instrucciones pues asegúrenme que no hubo no hubo este heridos y ya continúa continúa el festival no 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 se ve más aparatoso lo que es o sea si va a estar pesada la casita pero la misma gente se hace de chicle se apachurran entre todos y pun caen se amortiguan se alivianan y va a continuar el show ok este pues esas son las casitas drifting que significan por qué jalan la cuerda este cuál es el sentido de este de esta tradición este esta es la casita ya este no tardan ni cinco minutos además ni un todavía le falta este vídeo pero que unos dos minutos en organizar otra vez y todavía y le siguen no le pasó nada a la casita ahí van todos ya los viejitos se alivianaron y como si nada bueno si un poquito espantados pero ahorita se les quita ahí va el ahí va el porrista mero arriba ahí está toda la gente este y de eso se trata esto qué extraña tradición el hecho de poder manipular esa fuerza ese momentum este con un peso de una casita con rueditas y una porra de qué se trata esto y pues nomás quería compartir esto se me hizo se me hizo interesante no lo he visto no he visto de qué se trata pero si alguien quiere compartir y o darme su 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 perspectiva su opinión dígame búsquenle el video algo que también me llamó la atención por cierto fueron los comentarios todos todos dijeron este están en minuto 6 están en minuto 6 y si están en minuto 6 de Fast and the Furious Tokyo Drift y pues sí este si hay gente que quiere saber de qué se trata pero bueno quiero saber de qué se trata la carrera de las casitas todos queremos saber de qué se trata y si alguien sabe pues díganme por favor